...y al otro día se hizo un velatorio más, a la mañana. Después se hizo el certerio. No había una autoridad municipal en ese momento. No había ninguna autoridad. Y eso a mí me debe más que haber perdido a mi compañero de Malvinas. ¿Sabe por qué? Porque luchó en Malvinas, superó volver de Malvinas para volver después de 40 años y fallecer en su pueblo. Y su pueblo no lo reconoció. Estoy hablando de las autoridades municipales, bomberos voluntarios, policías, toda la sociedad de Capilla del Monte. Nadie le hizo un homenaje como corresponde a mi camarada Gustavo Malpiedi. Ahí está la señora y está el hijo. Nadie fue a saludarla de las autoridades. Eso es una vergüenza. A un héroe de Malvinas no se lo despide con una carta. Es demasiado grande un héroe de Malvinas, aunque a muchos no lo crean. Por eso hoy estoy no enojado. Tengo un sentimiento, un dolor en el pecho del desprecio que hicieron a ese veterano que falleció el año pasado. Así que por eso le digo, mucha palabra, mucho héroe de Malvinas. El héroe de Malvinas no es únicamente el 2 de abril. El héroe de Malvinas anda por la calle 365 días del año. Y somos los mismos que hoy 2 de abril. Por eso les pido que no vuelva a pasar más un desprecio así por la ida de un veterano de Malvinas. Yo ayer tarde, antes de ayer tarde me entero que falleció un veterano compañero mío en Comodoro, Ciudadavia. Ese veterano lo volvió a ver después de 40 años el año pasado en Puebla, en Puerto Madryn. Y por suerte lo volvió a ver. Y estoy contento de haberlo podido ver antes de que se partiera. Porque ese es el sentimiento de los veteranos de Malvinas. Nosotros no somos amigos los veteranos de Malvinas, somos una familia. Para mí todos los veteranos de Malvinas son mis hermanos. Por eso les pido por favor, si nos van a hacer homenaje, que sea como corresponde. Y no únicamente el 2 de abril. Ahí está la señora de Gustavo Malpiede y su hijo. Al cual yo voy a respetar toda la vida. Porque ellas son las caras visibles ahora de Gustavo Malpiede. Así que, por favor, no nos falten el respeto. Invitamos al señor Fabricio Díaz, a la señora directora Gabriela Valdez. Y a la señora viuda del héroe de Malvinas, Gustavo Malpiede. Y a los veteranos de Malvinas a descubrir una placa en homenaje al héroe, al veterano, al héroe Caído. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!